De colores la vida es la vida, no es posible nada sin color Y es verdad que merece la vida, contemplar el color de nuestra flor Yo soy verde, verde, verde como el mar, verde como la tela, verde como brillar Soy el amarillo como la camión, igual que el membrillo, el sol y su luz De colores la vida es la llena, no es posible nada sin color Y es verdad que merece la pena, contemplar el color de nuestra flor Yo soy el naranja, fresco y natural, color de la fruta que da el naranjal Y el color hermoso, jugas como el sur, hazle a la edad, yo soy el azul Yo soy el violeta, mi nombre es de flor Inspira al poeta que canta el amor, y yo soy el rojo, igual que el coral Que celoso guarda el fondo del mar De colores la vida está llena, no es posible nada sin color Y es verdad que merece la pena, contemplar el color de nuestra flor Lo mismo que el trueno, igual que una voz, la vida gritos y de color La vida gritos y de color La 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 ¡Gracias!